hola amigos y amigas hoy les quiero hacer un pequeño tour sobre algunas de mis orquídeas que están florecidas si se fijan aquí enfrente tengo algunas de ellas que están a todo florecer esta preciosísima orquídea de este color tan hermoso es una orquídea sin vidium ellas están a todo florecer mis plantas sin vidium tengo un montón y la verdad que están a todo florecer esta por lo menos miren esta abundante floración que me ha regalado este año es hermosísima son plantas que cuando reciben muchísima luminosidad y las tienes en el sol directo durante la época de crecimiento son plantas que si reciben toda esa luminosidad sol directo riegos cuando tenemos que regarlas te regalan esta maravilla es muy importante que en esta etapa cuando ya las plantas están con botones florales o con flores no las reguemos a las orquídeas sin vidium simplemente vamos a comprobar que el sustrato esté completamente seco para volver a regarlas porque porque son plantas que tienen bulbos de reserva tiene raíces muy gruesas muy carnosas y al estar frío pues no se evapora el agua no se seca entonces esto provoca el la pudrición de las raíces por eso es muy importante en esta época para mantener estas floraciones así tan hermosas es que controlemos los riegos la luminosidad en esta etapa del año ya no es tan importante para las sin vidium sí que tiene que tener buena luminosidad pero ya no es necesario el sol directo no ellas necesitan sol directo sobre todo en la etapa de crecimiento para que se desarrollen bien y puedan llegar a florecer que es lo que induce la floración es en este tipo de plantas de orquídeas lo que induce es simplemente el cambio de temperatura hay mucha gente que piensa que estas que estas orquídeas no se dan en climas calientes hay algunas que no se dan pero hay otras que sí que se dan ya que son híbridos y ya están preparadas para eso simplemente tienen que notar una diferencia de temperatura entre la noche y el día normalmente pues por la noche las temperaturas son más frescas esto es lo que induce que estas maravillosas plantas florezcan yo las tengo cultivadas en una mezcla de corteza de pino un poco de tierra normal normal un poco de piedra y las fertilizo con el abono de liberación lenta osmocote ok en cuanto a los riegos ya les explique que son plantas que necesitan riegos abundantes cuando ellas están en crecimiento sobre todo esta es por una ya poco a poco les he enseñado tengo varias pero las otras aún están en botones florales también les quiero enseñar esta preciosura esta es una cambria híbrida el nombre exacto del híbrido no lo conozco pero les quiero enseñar miren que lleva conmigo algunos años y cada año me hace un solo bulbo pues cada año me regala una vara floral enorme lo bonito de esta orquídea si se fijan en si se van a fijar en los vídeos que les voy a ir haciendo se darán cuenta que pasan los meses y esta flor dura un montón dura muchísimo muchísimo es es muy fácil de cultivar simplemente también necesita mucha luminosidad la puedes cultivar en troncos o también en macetas transparentes o oscuras esto da igual como sustrato mediano para que las raíces se agarren bien en cuanto a los riegos y la humedad esta orquídea pues necesitaría que el sustrato se mantenga más o menos húmedo pero siempre evitando que esté encharcado yo tengo varios vídeos en mi canal de youtube y mi página de facebook enseñándoles sobre su cultivo esta también es otra que miren está llena de varitas florales verdaderamente pues su cultivo es fácil estos son un sidium híbridos tienen varias varios cruces pues que yo no la verdad que yo cuando los compro no los no los compro identificados a la mayoría es por eso que yo no sé los nombres cuando florezca esta ya les enseñaré miren tiene de momento tiene cuatro pero es una orquídea que se mantiene permanentemente florecida todo el año está florecida esta de aquí ya les había enseñado miren miren estos cachos de flores la voy a levantar para que vean la belleza a simple vista es una planta sencilla pero no miren esta belleza miren miren esto es un dentro chilum son de fácil cultivo sinceramente son de fácil cultivo y sobre todo en esta época cuando está floreciendo están creciendo los nuevos bulbos pues ella necesita de riegos para desarrollarse porque cada una de estas varitas florales formará un nuevo bulbo o sea que imagínense la cantidad de bulbos que voy a tener en esta planta hice un vídeo enseñándoles a montar esta orquídea está en concreto en esta misma cesta está en mi canal de youtube lo hice hace unos meses me parece que fue en abril o mayo no esperaba que me florezca este año y miren me ha regalado cuatro varas florales es una belleza es perfumada es una catelea aún se está adaptando aún se está adaptando tiene pocas raíces que se han agarrado pero como la planta es una planta bien grande bien bien desarrollada bien adulta pues ella aún así ha florecido en todos los bulbos nuevos que tenía ahí está en concreto durante toda la etapa de crecimiento pues yo la tengo fuera en la casa en la de la terraza la tengo ahí que le da sol lluvias de todo y miren aquí esta es una orquídea más de balia ellas les encanta este tipo de clima ahora mismo les les encanta el clima fresco y es cuando empiezan a florecer la gente se piensa que porque son orquídeas que necesitan mucha humedad tienes que tenerlas encharcadas pues no tenemos que vigilar que se mantenga húmedo el sustrato húmedo permanentemente húmedo pero no encharcado y sobre todo que tenga muy buena luminosidad y ventilación porque yo ya he perdido alguna planta por 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 eso por falta de conocimientos pero poco a poco lo voy haciendo cada vez mejor sobre todo en el cultivo de las orquídeas y miren esta es otra esta es una nelly isler pequeñísima hermosísima simplemente está aquí bien agarradita y es muy perfumada también les quiero hablar de que en la en esta época sobre todo pues hay muchas plantas que yo he perdido he perdido porque el frío no es compatible con muchas de las orquídeas que yo tengo algunas las tengo dentro de casa y otras las tengo aquí esto protege un poco del frío pero no del todo porque esto es esto es una terraza y lo tengo con policarbonato únicamente aún aísla poco pero le faltaría más temperatura por ejemplo las orquídeas dentro de un falenopsis son muy sensibles a las bajas temperaturas no tolerarían ni siquiera por ejemplo unos 5 grados 4 grados no las tolerarían se ponen malas se caen las hojas por eso yo les recomiendo que a este tipo de orquídea tendró y un falenopsis las tengan dentro de casa yo tengo algunas que están hermosísimas pero porque las tengo dentro de casa aquí dentro yo ya he perdido varias es esto también sobre todo las orquídeas bandas son muy muy sensibles a las bajas temperaturas hay algunas que me estaban floreciendo pero miren estas por ejemplo han abortado esto se debe a las bajas temperaturas eso sí a la que estas orquídeas pillan un poco de calor un poco de buen tiempo es una maravilla sus floraciones como se ponen también tengo esta pequeña catleya que me ha regalado esta varita floral ya está acabando la floración es un híbrido pero miren les voy a enseñar aunque ya está acabando la floración miren normalmente me encanta cultivar las catleyas en troncos pero hay algunas que sí que las tengo en macetas especialmente pues porque bueno están en sustratos gruesos sobre todo la catleyas de sustratos gruesos y macetas bien agujereadas para que drene muy bien el agua les había comentado hace hace tiempo que les quería preparar un vídeo sobre las dendrobium afilum esta es una de ellas ya está perdiendo la hoja y si se fijan en las cañitas están todas con protuberancias listas para inducir floraciones esto y yo les enseñaré en el próximo vídeo amigos y amigas les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan un feliz año 2022 que este año sea lleno de amor de paz sobre todo de prosperidad y salud con esto les pido que me sigan apoyando y les doy gracias por todo el apoyo que me habéis brindado un fuerte abrazo y feliz año nuevo bye bye